Hola, hola, hola mi gente linda. Aquí Sandra Graves en Envivo Associate. Oye, me gustaría invitarte a que te hagas miembro de nuestra página aquí en Envivo Associate. Y lo que vamos a hacer es ayudarte a ti a presentar tu producto por medio de tu propia página. Tu propio profile te va a ayudar a presentar tu información, tu servicio y también a presentar tu producto aquí en Envivo Associate. Así es que suscribe, suscribe, suscribe. Creo que está aquí o creo que está acá arriba. Pero suscribe para que te enteres más y para que nosotros te podamos ayudar a que otras personas puedan conocer tu producto.